¡Bienvenidos a Millenials! Este programa está dedicado a todos los cubanos, tanto fuera como adentro de la isla, que se dedican a las artes visuales. Así que bienvenidos a este nuevo programa de Millenials. Y desde la Galería Kendall Art Center, quiero mostrarles la historia de una familia cubana que maneja el arte cubano contemporáneo y la historia de un crítico y las artes visuales. Mi nombre es Cristina Figueroa, soy curadora de arte, historiadora del arte y pues tenemos este proyecto que es el Estudio Figueroa Vives, que es un proyecto familiar que llevamos desde hace varios años. El Estudio Figueroa Vives surgió específicamente en el año, finales del año 94, principios del año 95. Por supuesto, fue una época muy complicada para Cuba en términos económicos, en términos sociales y eso fue incluso un riesgo que se tomó en aquel momento. Y desde hace varios años empezamos a trabajar con la obra de mi padre Figueroa, promoviendo la fotografía y también con arte cubano contemporáneo. Era un proyecto casi cultural de institución, mini institución privada, en la cual se generaban exposiciones, se generaban investigaciones, libros, colaboraciones con otras instituciones, colaboraciones incluso con escuelas, con academias, intercambios con otras escuelas. ¿Por qué la colaboración? Creo que cuando uno está generando proyectos desde el trabajo, desde la independencia, o sea, que está navegando desde el espacio de la independencia, que tiene muchísimos detractores, pero también muchísimos espacios de apoyo, creo que lo importante es reconocer todas aquellas áreas, todos aquellos espacios que también están teniendo ese mismo enfoque, que también están interesados en defender proyectos personales o proyectos independientes que tengan un diálogo con la cultura cubana o con el quehacer de las artes visuales cubanas. Y un poco el concepto que hemos manejado no solo es el de generar exposiciones también enfocadas en arte cubano contemporáneo, sino también en conceptos o ideas que están moviéndose también en la sociedad cubana actual. En ese sentido, hemos hecho proyectos enfocados en la Cuba digital. Hicimos un proyecto que se llamó Vistas de Fever Going Digital, en la cual invitábamos aplicaciones, invitábamos el paquete semanal, que es un fenómeno muy interesante dentro de la actualización cubana, dentro de la accesibilidad a la información en Cuba. También invitábamos revistas digitales como Vistar, y era cómo hacer una exposición de arte desde esos fenómenos que estaban sucediendo en la cultura o en la sociedad cubana. Es importante que convivamos todos y es importante el reconocimiento de todos. ¿Por qué? Porque eso nos da una pluralidad de información, una pluralidad de conocimiento, la diversidad. La cultura cubana es riquísima. La cultura cubana, desde las artes visuales, desde el teatro, desde la danza, creo que tiene un mundo muy amplio y creo que es muy interesante, va a ser todas estas voces que podamos dar desde la iniciativa privada, apoyando a esa pluralidad de los discursos de la cultura y de las artes visuales cubanas. Bueno, yo soy Jorge Pérez, crítico de arte, y bueno, trabajo aquí en el espacio del oficio, en la área del oficio. Comenzó siendo un proyecto dirigido básicamente a una revista de literatura y arte, que creamos un grupo de estudiantes que estudiábamos así indistintamente la carrera de letras y de historia del arte. Comenzamos diseñándola nosotros mismos, creando una especie de visualidad ahí que estuviera muy afín con lo continuo. contemporáneo, basada, o sea, inspirada en muchas revistas de consumo internacional, como es de New Yorker y otras tantas revistas, ¿no?, de otros perfiles, pero queríamos que, de alguna manera, la revista se desmarcara de la visualidad esta acostumbrada oficialista. Queríamos que la revista de literatura y arte se respirara como, en efecto, como se respira una revista de moda, como se respira una revista, en fin, de sociedad. Lanzamos un primer número muy pirata, diría yo, muy clandestino, porque y respetaba muchas normas de estilo, de diseño. Era muy híbrido, muy, o sea, era algo completamente abominable desde el punto de vista del diseño. Todo el mundo quedó como impresionado, impresionado con una cosa que verdaderamente estaba muy verde todavía, una cosa que estaba pendiente de crecer, ¿no?, de madurar en muchos aspectos. Y nada, la galería casi que emerge dos años después, digamos, el objetivo fundamental que es nuclear artistas aquí, que es exhibir el trabajo de muchos artistas jóvenes y que es, de alguna manera, generar un discurso paralelo a la oficialidad, generar un discurso alternativo, un discurso, digamos, independiente a la oficialidad. Bueno, realmente aquí en Cuba predecir lo que será de algo en un tiempo como un año es como arriesgar demasiado. No sabemos exactamente si mañana mismo, pues, el espacio desaparece por alguna cuestión ajena a nosotros. Entonces, quisiéramos, nada, que fuera todo aparejado, ¿no?, en tanto de paso a la galería, de paso también a la revista. Y nada, algún día haberle impresa la revista, algún día, de allá a 20 años, si se contara la historia de lo que fue la movida independiente, digamos, en los 20 primeros años del siglo XXI, se hable de este espacio, que no es pionero, ni mucho menos, ni tampoco es, digamos, lo más relevante, pero viene haciendo algo interesante y que ya va tomando, digamos, mayor temperatura entre tanto pase el tiempo. Entre pase el tiempo, creo que el proyecto va a crecer. El proyecto empieza en el 2016, precisamente ahora va a ser tres años ya, y empieza con la idea inicial de mostrar al público en la colección privada de Leonardo Rodríguez, que es el coleccionista. La colección de Leonardo Rodríguez cuenta con más de 120 artistas, con más de 500 obras, es un 80% de artistas cubanos, mayormente. Y de ellos, yo diría que un 50% de ellos radican aquí en Miami y otros están en la isla también. Pero nosotros no distinguimos, tú sabes, si estás en Cuba o estás aquí en Miami o si estás en Europa, son artistas cubanos y para nosotros son iguales. Miramos a Cuba como un fenómeno cultural. Y dentro de las artes plásticas, que es lo que nos interesa. Y esta idea inicial, que fue abrir al público la colección, se ha ido convirtiendo en un centro expositivo, porque los mismos artistas que pertenecían a la colección, artistas de renombre, quisieron exponer. Y entonces ya sí se puso más dinámico y cada dos meses tenemos una exhibición de artistas que pertenecen a la colección. Muchos de los artistas de la generación de los 80 emigran también para acá. Muchos radican aquí en Miami y Leo, que los conocía, sigue coleccionando la obra de ellos, sigue tratando de salvaguardarla y proteger la obra de ellos. Y el centro ya se ha convertido como una voz, una referencia también. Con esta exposición que estábamos haciendo, de la segunda convención de la cubanidad, también se presentó esta exposición de Ciro Quintana, que se llama Landscape of the Cuban Art. En Ciro Quintana es una de las figuras fundamentales de la generación de los 80. La generación de los 80 fue la generación que transformó el arte cubano. Y esa es la generación que rompe el esquema. Los 70 fueron muy cerrados, los 80 como que celebraron un poco, pero también al final fueron censurados. Muchos de ellos tuvieron que escapar de la isla y al final terminan acá en Miami o en Nueva York. Y Ciro es una de las figuras fundamentales de esa generación. Y Ciro, temprano, usa la simbología gráfica cubana como el símbolo de la república, la mujer. Y en esta exposición lo que tratamos es eso, que se vean en todas las imágenes las figuras de la mujer y también se puede apreciar un poco ese sufrimiento de la mujer y cómo está escapando. Y entonces todavía tú puedes ver en la obra de Ciro esa preocupación por salvaguardar y por tejer la figura de la mujer que en este caso representa la república. Para la selección del arte de los cubanos que están en la isla, el proceso comienza con el mismo coleccionista. El coleccionista colecciona arte cubano mayormente y se interesa por un artista determinado, donde esté. Y si está en Cuba, primero ve la obra, si le gusta la obra, le llama la atención la obra, trata de contactar al artista, donde esté el artista, sea en Miami, en España o en Cuba. Y si está en Cuba es igual, como cualquier otro artista, el proceso de contactar al artista y ahí se adquiere la obra y la obra llega. Después que la obra llega a la colección, entonces ya es que viene a mis manos como curador. Entonces ya yo trabajo con ese artista. Nuestra siguiente historia es sobre un personaje muy conocido por todos los cubanos por su arte y su activismo. Conozcamos a Luis Manuel Otero. Me identifico con el nombre del hermano Otero Alcántara, soy artista visual. Soy un ente que sale a la calle, camina, soy un ente que le molestan cosas el día a día y el arte es un mecanismo de... es como mi herramienta para aportar algo a la sociedad contemporánea, tanto cubana como de todos los lugares. Ya yo venía con una serie de obras cuestionadoras o una serie de obras que en Cuba le molestaban al sistema. Había hecho la pieza de los cabezones, cambiando por el primero de mayo, había hecho la obra de los inventores y una serie de obras donde ya yo esperaba que en algún momento la seguridad del Estado o el gobierno cubano me llamara literalmente a contar. Porque en Cuba decir disidente es como una mala palabra. Tú eres disidente, ustedes aparecen socialmente, eres lácara, eres todo lo demás. Y esa era la pregunta que yo me iba haciendo. ¿Qué pasará cuando yo me categoricen de disidente? En ese momento era la pregunta que me hacía y un día amanecí con la idea de que, mira, disentir es estar en contra de la comunidad y es algo que debería ser normal. Y dije, bueno, vamos a hacer un museo donde ponga el manifiesto de esto que estoy pensando. El museo siempre fue una página web. Y es cuando nos lanzamos a construir todo este archivo dentro de esta página web. Utilizamos una página web también porque tenerlo en un espacio físico aquí mismo es que mañana en la seguridad del Estado te interviene todo y perdiste los objetos físicos. Y para nosotros la virtualidad, el espacio red es un espacio de libertad y casi incarturabilidad. La primera represalia que hubo es que censuraron todos los textos que podían salir de mí en las revistas estas del arte cubano. A Yané la expulsan de revolución y cultura. He estado en prisión varias veces bajo justificaciones estas de supuestas de delitos comunes, como cuando me compré la casa. Tenía tres sacos de cemento, dos arenas y un poco de cabilla que mi tía me había prestado para empezar como a fortificar un poco los cimientos de la casa. Ya después de eso han habido varias represalias, llamadas a la atención de la seguridad del Estado, intermediaciones, más prisiones, secuestros en medio de la calle, un carro, veníamos como un carro, nos intervinieron, nos metieron presos y ya nos amenazaron de que, ah, que si seguía haciéndome gracioso, como ellos dicen, con mi trabajo subversivo iban a tomar represalias mucho más grandes. Ahora, mucha gente se ha replanteado también el término de disidencia, que era un término que nosotros nos pensamos al principio, porque la revolución cubana construyó, deconstruyó los términos, deconstruyó el término de revolución y el término disidente está claro, pero lo cargó una negatividad. Es decir, si es estar en contra de la revolución, o que esté con tu proyecto, pero no soy gusano, no soy todas esas cosas que tú me has puesto a mí, lagra social, mercenario y demás, y demás. Estás pensando en el futuro inmediato y a largo plazo de Cuba y de los hijos de los cubanos. Entonces, eso para ti está mal. El único que puedes pensar en eso es tuyo. Y todo eso ha hecho que sí, han tomado un montón de represalias, amenazas, vivir en un estado de miedo, miedo a perder tu casa, a perder los esfuerzos que has tenido durante tantos años vendiendo alguna u otra escultura, luego has comprado un espacio, estás a expensas de que puedes amanecer un día y que te quiten todo bajo una ley que ellos inventaron, o tu familia, por ejemplo, tu familia, que es una de las cosas que más afecta. Es que tu familia tiene miedo también a perder su trabajo, a perder sus prebendas. En Cuba uno vive bajo un nivel de alegalidad, de que tú sabes que con el salario no te alcanza y tienes que robarte un frijol del trabajo, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ese temor es lo que hace que mucha gente te recrimine entonces, porque lo que pasa es perjudica a mí. Tú no vas a salvar nada. Esa falta de fe también de que los únicos que pueden hacer algo es el sistema, porque se fajó a 60 años la salva, y que tú no. Tú desde tu técnica, como dicen ellos, pacifista, no vas a resolver nada si no tienes fiesta a la sierra. Y nada, uno tiene fe en que, como digo, si Dios o mis espíritus me ponen esas líneas en la cabeza y me puso en este camino, es por una razón. Y yo lo sigo y lo voy a continuar, porque creo que verdaderamente puede cambiar. Hoy en día las imágenes, estamos bombardeados el día entero de imágenes, cada vez que abrimos la computadora y esas cosas, a veces nos invaden, nos sentimos invadidos. Entonces el artista cuando sale, ya que viene, porque está ahogado y ya, y va a vivir aquí, la burbuja esa la explota y se encuentra que está en el mundo, y que nadie lo conoce, nadie sabe quién tú eres y a nadie le importa tu obra. Es un choque para algunos. Nosotros no, pero es así. Entonces el artista es un poco complejo y difícil para eso. Hice mi bachiller y después que lo termino, tuve la posibilidad de quedarme trabajando en la universidad. O sea, mi trabajo era en el departamento de comunicaciones, pero más que eso, yo decidí tomar el lobby de la universidad y que transformarlo en una galería. Entonces fue muy bueno también. A la misma vez yo estaba haciendo el máster, como ya trabajaba en la universidad, también me dio la posibilidad de hacer mi máster y lo hice en Visual Art. Entonces creé la galería en la universidad, tuve cinco años en esa universidad, después fui a trabajar en otra universidad, dar clases de historia del arte y estaba a cargo del departamento de arte y también propuse lo mismo, creé otra galería. En la otra galería ya yo me daba más el gusto y como no habían tantos estudiantes de arte, sino traer otras exhibiciones de afuera, y me enfoqué en países que estaban fuera de Estados Unidos, no solo fuera del continente, no solo de acá de América. Y por ejemplo traía exposiciones de estudiantes de universidades de Vietnam, de Irán, de Siria, incluso sí, bajo la guerra a veces en Siria traía estudiantes. Y con la misma ayuda de los estudiantes de las universidades de esos países, y por mí fue una experiencia muy linda. Yo nunca estuve tan cerca del arte cubano, pero un problema de que le hice como un rechazo después de que salí de Cuba. Y de pronto me he encontrado entregué en grupos de artistas importantes como José Beria, como Ciro Quintana, Néstor Arena, yo siguiendo junto con ellos y empecé una relación en contacto y eso me trajo aquí hasta cierta forma al centro como curador. Y mi función es eso lo que he decidido aquí en estos tres años, como curador y trabajar específicamente con la colección de Hernández Rodríguez y con los artistas que pertenecen a ella. Y a continuación, las historias que les tenemos incluyen a un estudiante de diseño gráfico que creó una plataforma multimedia, también el editor de una revista cubana hecha en Cuba para los cubanos y por supuesto, como un joven emprendedor con sus ideas e ingenio, intenta ingresar en todos los negocios privados en Cuba a través del diseño. Soy Calia León, graduada del Instituto Superior de Diseño de la carrera de Comunicación Informacional o Diseño Gráfico, como todo el mundo le suele conocer. Me gradué hace tres años. Como principal elemento en mi vida como profesional en estos tres años, fue primordial el trabajo con Cachivas y Media, que es una plataforma sobre tecnología y cultura digital en Cuba. Fue fundamental porque Cuba necesitaba mucho este tipo de información sobre nuevos medios, sobre nuevas tecnologías y Cachivas precisamente fue un modo de visibilizar, un modo de mostrar a los jóvenes que Cuba estaba conectada, que Cuba estaba desarrollándose en cuanto a este mundo. mi trabajo fue multidireccional en Cachivas y Sentidos. Hicimos cosas de web, hicimos muchas cosas para redes sociales, hicimos algunas cosas de editorial, mucha ilustración sobre todo, y la gente lo agradecía mucho. O sea, era un trabajo que se disfrutaba mucho porque los textos son muy buenos y además, o sea, estaban muy bien acompañados de imágenes, de ilustraciones, etc. Y fue de verdad como el inicio de mi carrera, y a partir de ahí, bueno, nos sugieron una serie de cosas. La cosa como estar actualizado en cuanto a qué va sucediendo en el mundo, cómo el mundo se va actualizando y cómo debemos actualizarnos también para no no estancarnos. Va simplemente con estar cercano a esos medios alternativos de comunicación que tenemos en Cuba, ya debe ser el paquete o un poco de esas copias que uno puede ir a hacer a los centros de la gente que arregla laptop, que arregla celulares, de pronto tienen miles de paquetes de programas, con los paquetes de Adobe, con los software más importantes para el diseño y que normalmente no podríamos descargarlos o habría que piratearlos y no sé qué. Entonces, los diseñadores van un poco alimentándose de ahí y tratando de estar a la par de lo que podría ser un diseñador de cualquier lugar del mundo. El diseño joven en Cuba creo que camina, creo que va evolucionando. y que gracias a que los clientes van teniendo una mejor asimilación o más percepción de lo que es un buen diseño, de la necesidad real que va teniendo Cuba cada vez más de estar bien diseñada, de tener una buena comunicación. a partir del desarrollo a partir del desarrollo de los negocios cuentapropistas. Entonces, La Habana y Cuba en general van teniendo otra visualidad, van teniendo otras necesidades de comunicación y el diseño va siendo parte de eso. El diseño va siendo la cara de lo que Cuba y La Habana necesitan para crecer, como va creciendo. Soy Aldo Cruze, estoy en quinto año de diseño gráfico y trabajo en la revista Avistar hace casi dos años y he hecho aproximadamente 15, 16 números a la revista. La revista Avistar es una revista mensual, por lo tanto hay que trabajar de una forma súper dinámica. Casi siempre todos los artículos de la revista llegan en las últimas dos semanas y hay que trabajar con un proceso de, con un ritmo de trabajo súper rápido. Tratamos de que todo el tiempo la revista tome los referentes y se nutre de referentes internacionales y se vea lo más equiparable posible a revistas como Rolling Stone, como Complex, como otras cosas. Tratamos de que de cierta forma también se sienta que es un producto cubano y por tanto tratamos de que toda la visualidad que tiene, todo lo que representa diseño editorial, diseño fotográfico y matices de colores de ilustración. Se nota que es Cuba, que es una visión de Cuba para el mundo y como tanto es mi responsabilidad hacer que cambie todo el tiempo y que sea lo más dinámica y llamativa posible. Trabajamos en una oficina en la que tenemos como casi todos lados y todos los medios independientes problemas con internet, problemas con la conexión, con el flujo de información, con las coberturas que se pueden y no se pueden hacer con la disposición de las personas, con la falta de confianza que hay en los medios que no son estatales. Creo que la revista seguirá transformándose, creo que creciendo, siempre que crezcan la capacidad de las personas en ver y en entender cómo pueden estos medios independientes tener un espacio dentro de la cultura nacional. El proceso de trabajo de un número de Vistar es accidentado porque depende de muchos elementos a nosotros y el número fantástico, maravilloso, sería que todo saliera como uno quiere desde el principio y no tuviera que ir reconstruyendo el número a lo largo del mes pero al final sería lo que se quiere. Creo que realmente las condiciones idóneas serían eso donde todo lo que te propones al principio de un mes salen al final del mes y es perfecto. Me parece que el objetivo final es que sean en realidad palpables, una voz que sea escuchada a nivel cultural fuera y dentro de Cuba como es ahora pero que llegue a ser mayor. Me parece que tengo un papel que desempeñar dentro de todo ese proceso. mi nombre es Néstor Blanco soy diseñador gráfico y vivo y trabajo en Cuba. La realidad del diseño en Cuba yo creo que tiene que ver en gran medida con la forma en la que llegan nosotros los ejecutores la nueva forma de asimilar cosas dentro de la imagen y la representación como tal. Dentro de estas áreas que he trabajado por ejemplo dentro del diseño editorial hay un boom muy fuerte dentro del mundo de lo que es la revista la publicidad que a lo mejor en cualquier lugar del mundo funcionara de una manera impresa más tangible más fácil de circular y de hacer llegar la información y el contenido de diseño o sea cómo se presenta esa información al público al lector al interesado en ese contenido publicitario y por ejemplo en Cuba se está desarrollando de una manera súper sui generis de manera digital hay mucho contenido en revistas mucho contenido en publicaciones en web que solo circulan en esos medios que por supuesto es limitado desde el punto de vista institucional hay encargos o sea hay una responsabilidad institucional de alguna forma pero hay muchas instituciones muchos desconocimientos y eso es algo que afecta del flujo del diseño el diseño tiene mucho que ver con el arte y por supuesto con una realidad sociocultural que si está ausente o está hasta cierto punto limitada también limita lo que es entender el diseño propiamente dentro del panorama general o sea hay trabajo hay maneras de hacer que el diseño circule pero sin embargo eso ha sido un boom muy reciente o sea hay un diseño joven en Cuba porque hay exponentes para realizarlo y porque evidentemente hay un interés porque esa cultura crezca y la forma de asimilar el diseño sea cada vez más cotidiana sin embargo también hay muchas trabas alrededor de eso sobre todo desde el punto de vista institucional hacer que una empresa entienda por qué tiene que verse mejor por qué tiene que vender mejor su servicio por qué tiene que mostrarse bien y además mostrarse tangible y mostrarse potable al público hay un grupo de cosas que dependen de cómo el diseño está llegando a Cuba cómo logramos que esa persona entienda por nuestros propios medios cómo construir el diseño gracias por habernos acompañado un nuevo episodio de milenios esperamos les haya gustado todo este programa sobre las artes visuales y los artistas cubanos tanto afuera como adentro de la isla nosotros nos despedimos desde el Kendall Art Center las historias que les tenemos a continuación las historias que les tenemos las historias que tenemos a continuación ¿cómo estamos acercándonos? prende la luchocita este es el cuarto package el audiovisual nos cuenta el número cuatro cuatro yo sé el cuatro el cuatro nosotros nos despedimos desde el art desde el el art center lo que nos despedimos nos despedimos nos despedimos